Música Bueno, espero que hayan pasado esta navidad y este año nuevo muy feliz al lado de sus familiares. En el día de hoy les traigo una torta de auyama o calabaza como la conozcan en su país. Para empezar, ¿qué necesitamos? Un kilo de auyama, 300 gramos de harina de trigo, 4 huevos, 60 mililitros de aceite, 125 gramos de azúcar. El azúcar sí varía porque deja como a ustedes les guste, si muy dulce o no tan dulce, entonces a mí no me gusta tan dulce. Y esta es la auyama, antes de depelarla, esta es la auyama, para que la conozcan, para el que no conozca la auyama, esta es la auyama, le saqué las pepas. Entonces vamos a proceder a realizar la torta, vamos a cocinar la auyama hasta que esté blandita. Para saber si ya está, la tocamos, si está blandita, efectivamente está blandita, la voy a apagar para dejarla reposar y luego hacerla como un puri. Se puede hacer con un trinche, se puede licuar, yo lo estoy haciendo así para luego mirar si lo puedo licuar, pero vamos a hacerlo por ahora así. Bueno, le voy a echar una cuchara de polvo de hornear a la harina de trinche, para luego tamizarla. Se me había escapado, le voy a tamizarla. Ahora voy a batir los huevos, los 4 huevos, con azúcar. Lo pueden batir con un globo. Estoy licuando los 4 huevos con azúcar. Se puede hacer en manual o se puede hacer en el licuador. Y vamos echándole la auyama de a poquito, para ir la licuando. ¿Me repite que fue lo que he hecho? Le eché la auyama de a poquito, y le eché 60 mililitros de aceite. A mí se le puede echar mantequilla derretida. Le voy echando la auyama después que la hice la enmenucé. La voy licuando con todos los ingredientes. La vamos haciendo de a poquito, porque la licuadora de pronto se daña. Recuerden que la auyama tiene mucha vitamina. Sirve para la vista. Luego lo revuelvo así, a ver que no me haya quedado ningún grudito. Ahora le voy echando la harina de trigo de a poquito. Vamos a hacérselo gradualmente. Ya lo probé, está bueno de dulce. Si ustedes tienen una batidora de manos, también lo pueden hacer. Yo engrasé la olla. Y ahora vamos a echarlo. Bueno, ahora lo voy a colocar. Lo voy a hacer, no lo voy a hacer en el horno, sino lo voy a hacer arriba en el fogón, en la estufa. Le voy a bajar la llama. Tiene que ser con una llama bastante bajita. Para que él no se me vaya a quemar. La llama bien bajita. Y en una olla, más o menos de bordes gruesos. Salió seco, quiere decir que ya está torta a estar. Porque una de las pruebas para saber si la torta está es meter el fogón. Si sale seco, limpio, hay que estar. Si sale seco, limpio, hay que estar. ¡Gracias!